El vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Omar Fayad Meneses, resaltó que es necesario que se clarifique si la Guardia Nacional será civil, militar o híbrida. Mi experiencia me dicta que los modelos híbridos no son tan exitosos, ya que es compleja en su operación, sin embargo, ya vivimos un modelo híbrido muy singular porque las Fuerzas Armadas cumplen tareas de seguridad pública en el país Omar Fayad Meneses el también. Gobernador de Hidalgo subrayó que se debe trabajar para garantizar que esta nueva Corporación de Seguridad respete los derechos humanos desde la ley, para no dejar sujeto a dudas. Le, así se conforman las primeras dos mesas de trabajo para la creación de la Guardia Nacional. Además, se tendrá que especificar el ejercicio del uso de la fuerza, el cual es distinto para las corporaciones de carácter civil que de las militares. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, resaltó la urgente necesidad de generar un consenso en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, con el propósito de construir una estrategia constitucional del tamaño de la crisis. Hay que entender que a nadie le sirve un proyecto que vulnera las facultades de los estados. Es un modelo equivocado que no se tiene que aprobar. Javier Corral puntualizó que 75% de países tienen corporaciones con mando civil o predominantemente civil. Sin embargo, el gobierno de México quiere pasar a un mando castrense, aunque el mundo está dejando atrás dicho modelo. En tanto, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, refirió que la inseguridad en el país es real y aunque en el pasado se buscó dar una base jurídica a las acciones del ejército, no se concretó, por lo que, hoy lo deseable es una corporación eminentemente civil, pero se debe aceptar que las fuerzas armadas ya están en las calles, estimó que el gobierno civil obligó a los cuerpos militares a hacer labores de seguridad pública, lo importante es dar certidumbre y establecer límites a soldados y marinos. Hay que tomar decisiones, porque lo peor sería dejar las cosas como están y exponer a los ciudadanos a violaciones de derechos humanos. José Rosa Saispuro también dijo estar de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional en lo general, pero con algunas consideraciones y que la coordinación es lo que da resultados, por eso, no tiene que darse un cheque en blanco al ejército. Agregó que la capacitación de los integrantes que conforme en la Guardia Nacional debe hacerse con visión policial, además de que se tienen que clarificar las competencias de delitos federales, locales y la temporalidad. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, expuso que los problemas de inseguridad y violencia que vive el país exige el asumir sin cortapisas el compromiso de reconstruir y fortalecer a las instituciones. Asimismo, afirmó que la coyuntura de su entidad no puede enfrentarse sin el apoyo del ejército y la marina, pues en las Fuerzas Armadas, vemos a una institución que tiene la confianza de los ciudadanos. Mencionó que eso no significa que como nación se acepte la militarización del país, pues la función de la seguridad pública debe permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades civiles. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, calificó como error pensar que cada entidad federativa sea una isla, ya que es tiempo de que las cosas cambien en México, porque la inseguridad es el problema que más afecta e impacta a las familias, añadió. Que el éxito de estas reformas está en el acompañamiento del marco jurídico y en la posibilidad de evitar los abusos, además de que el Poder Judicial debe empatar criterios y homologar procesos de procuración de justicia en las entidades federativas y, en algunos casos, la tipificación en ciertos delitos como trata, huachicol y delincuencia organizada. De nada servirá tener a la Guardia Nacional realizando acciones en las calles, si habrá impunidad, ahí está el reto que tiene el Estado mexicano. El Ejecutivo tendrá que fortalecer el trabajo de inteligencia y se debe apoyar a las policías estatales y municipales. Alejandro Murat, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, expuso que las Fuerzas Armadas subsanaron deficiencias que tenían los estados. Desafortunadamente, algunas entidades entraron en un estado de confort porque estaba ahí el ejército, sin embargo, nunca se les dio herramientas legales para que hicieran sus funciones. Te recomendamos, con hago respalda a creación de Guardia Nacional en tanto. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, agradeció que los mandatarios estatales atendieran el llamado para construir juntos un órgano de seguridad. durante la segunda mesa de trabajo de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional. Federalismo y Guardia Nacional, destacó la importancia de escuchar sus opiniones y experiencias en materia de seguridad y de la Guardia Nacional, porque es un tema que preocupa al país. Puedes leer, no podemos tener un falso debate, Mario Delgado. Sobre Guardia Nacional el legislador Pablo Gómez Álvarez, de Morena, defendió la propuesta para crear la Guardia Nacional que sea una institución civil, con mandos civiles, con carrera civil y disciplina militar, donde haya grados, carrera, exactamente igual que el ejército y este sea quien establezca cuáles son los grados, disciplina y ordenanzas. A su vez, el panista Ernesto Alfonso Robledo Leal señaló que en materia de impartición de justicia no se está atendiendo, fortaleciendo o recuperando la parte en que finalmente se administre la justicia con el poder. Sociedad no militarizar la seguridad pública nacional, FNAMM. Mientras que la senadora panista, Xochitl Galvez Ruiz, comentó que se deben escuchar los planteamientos que han hecho de manera muy clara los que están en el frente de la población, alcaldes y gobernadores, porque son los que van a definir de manera inmediata cómo fortalecer las policías locales y municipales, y no porque, durante 20 años no se haya hecho, hay que dejarlo igual. El coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Gix destacó que el objetivo y la invitación a los legisladores es una audiencia para escuchar, no para emitir las posiciones personales que tienen, de hecho anhelo el día en que en el Congreso, las audiencias sean interactivas porque este recinto tiene que ser un razonador potente, lee, cada detalle de las audiencias para la creación de la Guardia Nacional. El diputado priista Rubén Moreira Valdez indicó que la Guardia Nacional no resolverá el problema de inseguridad y que valdría la pena voltear a ver a los estados que tienen. Buen índice de seguridad y las reformas legales en las que han trabajado. De Movimiento Ciudadano, la diputada Marta Tagle Martínez dio a conocer las inquietudes del colectivo Seguridad Sin Guerra, que son, cómo se han reducido los recursos para los estados y municipios destinados a la profesionalización, capacitación y equipamiento de policías locales en los últimos 12 años. Política. Gobernadores coinciden en crear la Guardia Nacional, pero Acotada también cuestionó si la Guardia Nacional podrá intervenir en el ámbito estatal, sin solicitud o aprobación de los gobernadores o congresos locales. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, aseveró que las cosas se deben hacer bien, porque es verdad que la Marina y el Ejército requieren un marco jurídico. Que les dé soporte, pero hagámoslo con tiempo, llámenlo como quieran, Guardia Nacional, está bien, es una nueva policía, la diputada. PRDista Verónica Beatriz Juárez Piña expresó que su fracción asumirá las propuestas de los gobernadores, las cuales tienen que ver cómo fortalecer a las policías estatales y municipales, respetar el Pacto Federal, que se posea un mando civil y de la necesidad de generar las leyes secundarias sobre el uso de la fuerza. ¡Suscríbete al canal!